hola en este vídeo te enseño cómo conseguir el traje de johnny cage galán de peli que es el del modo historia o joven para conseguirlo solo solo está en la cripta y necesitas un cofre de corazones o 250 corazones para conseguir este traje fino aciente lo mejor básicamente es eso solo tienes que comprarlo nada más ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!